Tres mono araña que estaban en cautiverio y en condiciones no adecuadas para este tipo de especies fueron decomisadas por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El procedimiento se realizó en un predio baldío del cantón El Hawái de Conchagua en La Unión. Los animales estaban en un vagón de circo bajo altas temperaturas que se generan en la costa de La Unión. Las especies permanecían en medio de camarotes viejos y electrodomésticos en desuso y en el lugar no había indicios que tuvieran agua para tomar. A pesar de las deplorables condiciones en las que se encontraban los monos, estos no presentaban alteraciones a su salud, pero fueron evaluados para descartar algún tipo de anemia o infección. Los propietarios del circo presentaron permisos de dos de los monos, pero estos documentos están desfasados, pues fueron extendidos en el año de 1999 y en agosto del 2013 la Asamblea Legislativa realizó reformas a la Ley de Vida Silvestre que regula la tenencia de estas especies en peligro de extinción y prohíbe que los circos realicen espectáculos con este tipo de animales. Este es un reporte para la prensagrafica.com, informó Juan Carlos Díaz.